la más interactiva. Muy importante, ya estamos en contacto directo por la vía telefónica con el licenciado Andrés Ayala, gerente general de ADN Service, la principal empresa recolectora del Distrito Nacional. Nos gustaría conocer, Andrés, cuál es el papel, qué está haciendo, cuál es la estrategia que está desarrollando ADN Service para afrontar la crisis de acumulación de basura que se produjo debido a las dificultades operativas del vertedero de Duquesa. Adelante. Buenos días, Luis José, buenos días a todo el equipo. Un abrazo, Andrés. Estamos integrados desde el mediano de la semana en este esfuerzo con la alcaldía, donde estamos desarrollando operaciones virtuales, especiales, en función del ordenamiento que tiene la ciudad para despejar de basuras sus calles y avenidas. Nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo primero las rutas y la programación prevista y atacando de manera extraordinaria las acumulaciones que se han registrado junto a los atrasos. Hoy sábado, dado el gran programa que ha desarrollado la alcaldía, nosotros tenemos todos nuestros programas cubiertos y lo que hemos hecho es que todos los camiones que deben salir en la noche, lo hemos sacado en la mañana, están saliendo justamente ahora a las 10 de la mañana, a hacer todas las rutas que deben hacer en la noche, las cuales serán de nuevo hechas en la noche y mañana, domingo, vamos a continuar con este esfuerzo especial por mandato de la alcaldía. Andrés, luego de terminado este operativo, ustedes como la empresa que tiene la mayor cobertura de circuitos de recolección, ¿cuáles pasos tú crees que debemos dar para que la ciudad mantenga por lo menos niveles aceptables de aseo? Bueno, mi querido amigo, lo que necesitamos es que haya un vertedero que nos reciba. Nosotros tenemos capacidad instalada para que esta ciudad esté siempre limpia. Y que la gente saque la basura una hora específica, ¿no? Que haya un comportamiento ciudadano adecuado, porque tal como contaba el alcalde, y lo ha contado varias veces en estos días, estamos a veces recogiendo la basura en un punto y no nos hemos ido de ahí, la gente vuelve a sacar la basura. Él le decía a unos comunitarios el jueves en la tarde, en la calle Pizqueya, que él programó a recoger la basura de noche, pero que ellos la sacan a cualquier hora. Entonces, que también eso es necesario, porque una ciudad que saca basura todo el día, todo el día tiene basura, y eso no puede continuar así. En ninguna ciudad soporta eso. ¿Cuándo se espera que se normalice y se tome el control del proceso de recogida de basura en la capital, Andrés? Si el vertedero mantiene un comportamiento adecuado, nosotros deberíamos entregar a esta ciudad limpia mañana. ¿Mañana? Mañana. Ok. Se supone que el ayuntamiento va a consolidar la aplicación del programa de rutas y frecuencias. ¿Cómo operará el sistema de rutas y frecuencias en los diferentes sectores de la capital? En lo que concierne a ADN Service. Bueno, nosotros tenemos programado eso, y eso ha estado funcionando bien. Nosotros tenemos tres programas que desarrollamos con el ayuntamiento. Uno es la circunstancia 3, que es un programa de rutas y frecuencias, que se aplica a partir de las 4.30 de la madrugada cada día. Correcto. Si el vertedero nos recibe, eso se cumple religiosamente, de lunes a sábado y el domingo, programa especial. Bueno, con el ayuntamiento, tenemos al alcalde, tenemos al alcalde. Ayala, ha tenido en las ciudades ante el domingo alguna crisis mayor que la que hemos tenido hoy. Al alcalde que acaba de llegar. Oye, si en la historia tú has encontrado alguna crisis mayor que la que hemos tenido ahora en la disposición final de desechos sólidos en la ciudad de Santo Domingo. Sí, ha habido crisis mayores que esta. ¿Cuál? No te quepa dudas. Hubo tiempo en que aquí la ciudad salía a despejar los vertederos. Ahora hay programación. Ahora lo único que está faltando es un vertedero. Realmente la ciudad está equipada, ¿eh? No, no, yo estaba hablando de disposición final. De vertedero, es lo que él está hablando. Una crisis del lugar final para dejar... La disposición final. No, 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 como ahora no. Ah, ok. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Ya tenemos con nosotros al alcalde del Distrito Nacional, David Collado, quien viene a conversar con nosotros y con los ciudadanos de la capital para explicarle un poco realmente cuáles son las perspectivas de esta gran jornada de limpieza de Santo Domingo. Y el alcalde que ha tenido que enfrentar la mayor crisis de disposición final de desechos sólidos en la historia de la ciudad de Santo Domingo. En mangas cortas, nos va a responder. Bienvenido, David Collado. Buenos días, Waldi, Don Ramón Colombo, Luis José y mi gran amigo Lid. Mira, este es más viejo que yo, este que tengo aquí al lado. Que le diga a Don también. Don Waldis. Realmente, el más joven de todos es el alcalde de Santo Domingo. Nosotros ya todos cruzamos. Y le dicen a Don David también, para que vean. Es la madurez con la que él siempre se ha manejado. Y con el compromiso que ha asumido el liderazgo del Distrito Nacional. Un compromiso que debe comprometer a todos los que vivimos en esta ciudad. Alcalde, yo le decía a los comunitarios los otros días, el alcalde está dejando el pellejo en la calle. Nosotros nos sentimos primero agradecidos del señor Antonio Espallat y esta radiocadena comercial que nos cedió el espacio de poder informarles a la ciudad de Santo Domingo cuál es la situación y lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Para nadie es un secreto que trato de no ir a los programas de radio y televisión con frecuencia para estar trabajando en la ciudad y que no se malinterprete como un protagonismo. Pero hay situaciones y ocasiones en las que el deber nos llama, como en el día de hoy. Nosotros estamos convencidos de que tenemos que asumir la gerencia de la ciudad en las situaciones buenas y en las malas también. Y así lo hemos venido haciendo. Le dimos el frente al huracán Irma convocando a su comité de emergencia de la ciudad de Santo Domingo trabajando en coordinación con todas las instituciones del Estado sobre todo con las instituciones del Poder Ejecutivo de las cuales recibimos total apoyo. También trabajamos el huracán María en coordinación con el Comité de Emergencia Nacional con las diferentes instituciones del Estado y en esta ocasión estamos trabajando el tema de la crisis sanitaria que se vio afectado el Distrito Nacional por el cambio de administración en el vertedero de Duquesa producto de un fallo del Tribunal Superior Administrativo. Debo destacar que esta problemática fue por la transición. Los empleados que entraron no tenían la experiencia la administración pasada sacó los equipos de golpe pero debo destacar la participación la entrega del Ministro de Medio Ambiente Francisco Domínguez Brito quien inmediatamente lo llamamos y le explicamos las problemáticas que tenía el Distrito Nacional para recoger la basura con la frecuencia necesaria inmediatamente dio órdenes de que el vertedero estuviera abierto hasta que la capital terminara de llevar la basura a 2, 3 de la mañana sin ningún tipo de complicaciones en el horario le dio prioridad a las volquetas de que entraran primero como siempre había sido y ya entendemos que la capital se está normalizando. Iniciamos una jornada de operativos trabajando 24 horas horarios diurnos más los horarios nocturnos en los días del jueves y del viernes y hoy acabamos de dar inicio a un operativo masivo con más de 3.000 personas en todo el Distrito Nacional. Convocamos a todos los directores del Ayuntamiento a los empleados medios para trabajar en conjunto y que haya una señal de integración por la ciudad. Nos reunimos con los regidores del Consejo Municipal y todos están apoyando sin banderías políticas. Nosotros hemos tratado Don Ramón y Luis José y Don Waldis de llevar una administración sin banderías políticas de llevar una administración transparente, decente por y para la gente dándole espacio a los regidores de que sean parte de las soluciones que estamos llevando a los diferentes sectores. Y en el día de hoy ellos también han respondido y sin ningún interés político tanto el regidor Francis del Partido de la Liberación Dominicana Teotite Sánchez también regalado así como la vocera del PRM Francis Cajaque Alejandro Barón del PRD y Julio César Martínez del Partido Reformista tomaron un turno en la inauguración de este operativo masivo. Hoy tenemos 250 camiones estamos pasando por toda la avenida Cayetano Gremocén por la avenida Independencia por los puntos críticos estamos pasando por la Pradera por el Quisqueya por el Millón por Naco por Piantini en Gascue fui yo personalmente en el día de ayer a supervisar y hoy vuelven a Gascue brigada con más de 50 hombres acabo de venir de Ciudad Colonial donde en la Ciudad Colonial recibimos un gesto muy bonito todos los guías turísticos y vendedores turísticos voluntariamente armaron un operativo de limpieza en toda la Ciudad Colonial y lo único que nos solicitaron fue fundas y escobas para ellos mismos encabezar el operativo en esta importante zona yo quiero destacar que esta problemática sería muy penosa que algunas personas la quieran tomar para sacar partido político y sobre todo con un alcalde que no le ha sacado partido político y he tenido y Luis José Chávez lo sabe mis diferencias con el partido al cual represento con mucho orgullo porque yo he tratado de llevar un equilibrio yo creo una ciudad de todos yo estoy en la plena disposición en el año 2020 de irme para mi casa yo me he entregado en cuerpo y alma mente y corazón por esta ciudad me he dicho y acabo de decir públicamente que los únicos intereses que me guían son los intereses de la ciudad de Santo Domingo y es por eso que a las compañías de basura le puedo decir quiero 10 camiones más apóyame quiero esto más apóyame a las fundaciones también se lo dije porque no me he reunido con ningún dueño de compañía en mis despachos ni en ninguna oficina ni en ningún restaurante los veo en los operativos en las calles porque yo tengo la frente en alto para que mi hija se sienta orgullosa de lo que su padre hizo como alcalde de la ciudad de Santo Domingo y a veces esas medidas traen ronchas y esas ronchas las estamos enfrentando y estamos trabajando con el corazón trabajando en favor de la ciudad de Santo Domingo como lo hicimos cuando llegó el aumento del vertedero de Duquesa de 7 millones a 14 millones y con una abogada del sector privado que de manera honorífica trabajó este tema peleamos el tema porque era un aumento que no había cómo explicarlo que de 7 había un aumento de 17 millones y así siempre hemos estado en favor de nuestra ciudad tomando medidas yendo a la sala capitular a dar cuenta yo invito a la ciudadanía a que se sume a este operativo hay más de 200 juntas de vecinos que están trabajando hoy en este operativo y mañana también pero yo también quiero hacerle un llamado a las juntas de vecinos que así como yo he mantenido el orden en el ayuntamiento del Distrito Nacional que así como yo le he dicho a los directores de juntas de vecinos del ayuntamiento que bajo ninguna circunstancia pueden utilizar la posición de la alcaldía para ganar elecciones en los diferentes sectores que así mismo ellos tengan esa misma dignidad de trabajar por su comunidad y no con banderías políticas porque hay sectores donde se puede intentar jugar a una funda de basura y yo le digo a la gente que tira foto a una funda de basura que es su derecho que la tire y que la suba pero luego de eso ¿qué hiciste por tu ciudad? La subiste a las redes tú te bajaste y las recogiste tú no estás tirando basura tú estás trabajando por tu comunidad ¿qué tú le estás dando a la ciudad de Santo Domingo? porque es muy fácil subir una foto a unas redes o mandarla a un periódico y que la publiquen le estamos haciendo daño a la ciudad le estamos haciendo daño al turismo yo creo que ese tiempo que dedican en tirar la foto y subirla a las redes lo pudieran dedicar en hablar con la persona que tiró la basura en hablar con la comunidad donde usted vive también necesitamos el compromiso de los empresarios los empresarios tienen que apoyar esta ciudad tienen que apoyar esta ciudad con jornadas de limpieza con apoyo de los camiones limpiando el frente de sus compañías apoyando con el pago de sus obligaciones de arbitrios y demás que tienen que pagarle la ciudad de Santo Domingo es una ciudad igual y lo conoce más que yo que el 80% de su presupuesto se va en nómina y basura y solo tenemos un 20% para poder seguir trabajando y es por eso que necesitamos el apoyo de todos esta ciudad va a salir hacia adelante yo doy plena garantía a la ciudad de Santo Domingo que bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a permitir que esta ciudad sea afectada por enfermedades producto de no recoger la basura aquí esta ciudad tiene un alcalde que está decidido a sacar esta ciudad hacia adelante en conjunto con la junta de vecinos con los comunitarios y con todos los regidores Bueno, han escuchado la primera parte de la participación del alcalde de Santo Domingo David Collado en este programa especial para apoyar la gran jornada de limpieza que desarrolla el gobierno de la ciudad de Santo Domingo para recuperar el aseo urbano en la capital dominicana le damos la bienvenida a Venancio Alcántara funcionario del ayuntamiento hacemos una pausa y volvemos nuevamente con David Collado son 106.5 porque lo primero es lo primero delante de